Desde finales de 2005, el Banco de México puso en circulación billetes de 100, 200 y 500 pesos con marcas perceptibles al tacto, distintivas para cada denominación, con el propósito de facilitar su identificación a las personas invidentes. El Instituto Central explicó que ello se llevó a cabo luego de que el 11 de mayo de 2004, el Poder Legislativo modificó el artículo 4 de la Ley Monetaria del País. De esta manera, los billetes del Banco de México deberán contener una o varias características que permitan identificar su denominación a las personas invidentes. Así, el Banco de México ha puesto en circulación billetes con estas características de forma gradual, como la denominación de 500 pesos, que se puso en circulación el 27 de agosto de 2018, y la de 200 pesos el 2 de septiembre de 2019. A través de su página web, el Instituto Central informó que después de realizar varios estudios, diseñó también una tablilla para facilitar a las personas con discapacidad visual la identificación de denominaciones de billetes. La tablilla es un dispositivo fabricado en plástico que permite identificar las denominaciones de los billetes basándose en su longitud y con ayuda de caracteres braille. De acuerdo con el Banco de México, la distribución de esta tablilla reinició en septiembre de 2019. La tablilla de billetes es gratuita, por lo que queda prohibida su venta. Para solicitarla o obtener mayor información, los interesados pueden llamar al 800-BANJICO o escribir al correo dinero-banjico.org.mx.